Y gracias a Dios la población se equivocó y me eligió. Uno actúa en función a los incentivos, entonces nosotros somos la única región que a falta de estas computadoras XO que distribuía el Ministerio de Educación, yo no sé si usted recuerda que una vez hasta se quemaron 40 mil computadoras, bueno algunas de ellas eran para nosotros, no nos dieron, pero nosotros importamos directamente de Taiwán, Corea o de donde sea, 14 mil computadoras y a todos los chiquitos que quieran, entre los, a los mil primeros niños en estos exámenes nosotros vamos y le entregamos su computadora personalmente, de esa manera los motivamos a ellos y vaya usted a ver la alegría de tener este, uno, y a mi lo que más me gusta de estos programas es que los niños de zonas así sumamente alejadas, rurales, uno diría hasta abandonadas, como es posible que un niñito de ese colegio ganan sus computadoras, es una cosa que a uno le llena de orgullo y realmente yo tengo mucha, como le digo, mucha alegría de ver como la gente tiene esta posibilidad ahora de tener mayor conocimiento y ojalá puedan ser grandes profesionales en el futuro, ¿no? Pero entonces la receta son más horas lectivas, más horas lectivas, más horas de clases, porque hay horas adicionales para, ¿no? Materiales, materiales de trabajo. Y administración y evaluación, o sea, cuatro elementos, más horas lectivas, mejor administración, más materiales y una buena administración y evaluación de los avances. Con eso yo creo que es un monitoreo constante para ver cómo están. Constante. Y los maestros colaboran, participan, porque el presidente regional de Moquegua, que es, digamos, la región que más ha crecido, digamos, ellos están muy por encima del promedio nacional y en los últimos siete años han pasado, pues yo no sé, cuatro veces han mejorado su rendimiento. O sea que ahí están aplicando un modelo que funciona sin duda. Señala que, de todos modos, hay algunas zonas del departamento en donde los maestros no colaboran y esos colegios no mejoran, ¿no? Y desgraciadamente no tiene cómo retirarlos. Sí, ahí este, Martín también tiene su estrategia, ellos van más, digamos, a la capacitación de los profesores. Evidentemente ellos le asignan alrededor de 30 millones, tengo entendido, a estos programas, nosotros apenas le asignamos 2 millones, pero los resultados, pues, son grandes. Pero yo le diría, los profesores sí tienen ese interés de apoyar la educación, ¿no? Este, pero no son todos, exactamente, no son todos, pero por eso nosotros buscamos a los profesores que tienen ese interés para que den estas clases, ¿no? Pero le digo, hay que trabajar con más horas lectivas, hay que trabajar con más materiales, y yo creo que de esa manera vamos a subir en estas pruebas de PISA, por ejemplo, que andamos muy mal, ¿no? Sí, pues, claro. Entonces, ¿usted cree que con los recursos actuales se pueden mejorar, digamos, sustancialmente los rendimientos? Muchísimo, muchísimo, este, tenemos algunos inconvenientes. El primer inconveniente, le comento, este proyecto, porque el Ministerio de Educación, un funcionario del Ministerio de Educación, dijo, este proyecto no es un proyecto, por lo tanto, comunicó al Ministerio de Economía que lo desactive, y por lo tanto, un mes no he podido pagar a los profesores, porque no estaba encaminado en el plan de rutas nacionales, una cosa. Si yo, la verdad, que me fui y me quejé con el ministro, y él me dijo, ¿quién es ese loco que anda pensando así? Pero se dan cosas, este, en todos los sitios, digamos. ¿Se refiere al proyecto de pagar más a los profesores? De pagar más a los profesores a cambio de más enseñanza, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que se puede hacer muchísimo más. Ahora, hay un programa, por ejemplo, que lo tiene el presidente regional de Huancabelica, y que el presidente Ollanta siempre me comenta, ¿no? Por ejemplo, ellos, lo que hacen es a los niños de quinto año, les dan una capacitación adicional, más horas lectivas, para que esos niños puedan entrar de una manera más competitiva, en dar sus exámenes universitarios. Me parece bien. También, nosotros no podríamos hacerlo porque nuestros colegios son, pues, mañana y tarde. No hay lugar para, no hay espacio físico para llamar a estos jóvenes y darles horas adicionales. Y si los colegios, hay turno de la mañana y turno de la tarde. Exactamente. Claro. Entonces, no pueden, es lo que decía el ministro de Educación, que no se puede aumentar las horas. No se puede aumentar las horas lectivas. Porque no tenemos espacio, horas lectivas, ¿no? Y muchos de ellos viven en zonas alejadas, ¿no? Entonces, imagínese usted, salir siete u ocho de la noche y tener que caminar dos o tres horas para llegar a su domicilio, es una cosa complicada, ¿no? Sí, pues, sería bueno que estas experiencias positivas sean escalables, ¿no? Sean generalizables a las horas. Pero nosotros, Jaime, no solamente hemos hecho eso, mire usted, nosotros hemos hecho una especie de colegio mayor. Nosotros tomamos un examen a todos los chicos de cuarto año de secundaria y buscamos los mejores talentos, los 120 chicos con mayor talento, no los que más saben, sino los más talentosos. Y a todos ellos los llevamos a Chachapoyas, que es la capital, y ahí creamos un internado, les damos casa, comida, residencia, y ellos salen a estudiar desde las siete de la mañana hasta las seis, siete de la noche, mañana y tarde, con buenos profesores, con buenos materiales. Ahí me apoyó muchísimo el ministro, el ex ministro de Energía y Minas. Nos puso internet, nos regaló computadoras, nos regaló libros. Nosotros buscamos los mejores profesores, les tomamos todos los sábados sus exámenes, sus evaluaciones. Hay un colegio acá que me ha apoyado bastante con todo el material. Y la verdad es que esos chicos están dando muy buenos resultados. Han ingresado 98 de ellos, han ingresado a las mejores universidades. Pero lo que sí caemos ahí en el problema es que muchos de ellos no tienen el financiamiento ahora para continuar sus estudios universitarios acá en Lima. Porque ustedes saben que en las provincias la formación universitaria deja mucho que desear. Pero hay un programa de becas ahora, ¿no? Pero no se... Mire usted, el programa de beca 18 solamente se focaliza en algunos alumnos, en los más pobres. ¿Y cuándo eres más pobre? Cuando no tienes ni siquiera un televisor en tu casa. Oye, pero ahora todo el mundo tiene un televisor, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos no pueden acceder a este programa. Y a mí me parece injusto porque en Amazonas nosotros tenemos 450 becas, beca 18. Pero solamente 300 se cubre. 118 no puede cubrirse porque no son tan pobres los que ingresan. Y entonces yo diría ahí, güey, pero hay que generar... Hay que hacer una cosa un poco más inteligente. Un poco más inteligente. Y sin embargo, no son tan pobres, pero sin embargo no tienen los recursos para ir a una ciudad. Pero sí tienen la inteligencia para estudiar en buenas universidades. Entonces no entiendo mucho cómo... Hay que premiar la inteligencia, pues. Hay que cambiar el criterio. Bien, yo le agradezco mucho, José Arista, por su participación en la hora. Y felicitaciones por esos resultados. Y ojalá, pues, que esto pueda servir como modelo para otras regiones, ¿no? Muchísimas gracias a ti, pero regálame un minutito. Mira, yo creo que el rol de presidente regional debe cambiar radicalmente. Actualmente nos convocan a nosotros para venir y pasar el sombrero por diferentes ministerios y decimos que esa es gestión. Yo creo que no debería ser eso. Yo creo que nosotros deberíamos ser los primeros promotores de la inversión privada para que vaya la inversión privada a nuestras regiones. Y deberían a nosotros decir si eres bueno o eres malo en la medida en que eres capaz de generar la suficiente confianza en el sector privado para que vaya a invertir a tu región. Nosotros en Amazonas no tenemos minas, pero tenemos inmensas caídas de agua y para los próximos cuatro o cinco años se tiene más o menos programado una inversión de aproximadamente seis mil millones de dólares en la construcción de hidroeléctricas en Amazonas. Es una muestra de cómo cuando uno trabaja el sector privado responde, pero nosotros también tenemos que generar, digamos, un clima en el cual ellos puedan ver una oportunidad de progreso y desarrollo. ¿Esos proyectos ya están encaminados? ¿El gobierno regional está en eso o proinversión? No, mire usted, esa es inversión privada, pero ya que menciona el caso de proinversión, están esperando solamente la subasta de energía que tiene que hacer proinversión, que lo ha venido postergando todo este año y ahora lo ha postergado por dar prioridad al sur, lo ha postergado para el primer trimestre del próximo año. Entonces yo quería reunirme con Javier Ilescas para pedirle, y ayer se lo dije también al Premier, Premier, por favor, no esté priorizando solamente el sur, también priorice el norte y haga la subasta de energía de tal manera que esos proyectos ya se inician este año. Imagínese usted, seis mil millones en una región que casi nunca ha recibido un solo de inversión privada, eso yo creo que es importante para el desarrollo del norte. Muy bien. José Arista, muchas gracias por su participación. No, al contrario, muchísimas gracias a usted.